bienvenidos sean a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad hablaremos acerca de las fechas en las cuales el templo satánico ubica sus días festivos y conmemoraciones más significativas para que entendamos la información de la mejor manera posible mencionaré cada fecha el nombre dado a ésta por el templo satánico y posteriormente en qué fue inspirada dicha festividad sin más preámbulo comencemos febrero 15 lupercalia o lupercales celebración de la autonomía corporal la liberación sexual y la reproducción inspiración se dice que el nombre de esta festividad proviene de lupus que es el latín de lobo este animal se toma como la representación del dios fauno el cual fue llamado por el seudónimo luperco y de ircus por el macho cabrío un animal considerado impuro por los creyentes de dios cada año se elegía de entre los miembros más ilustres de la ciudad a una congregación especial de sacerdotes los lupercos o sodales luperci es decir amigos del lobo sobrevivían de la caza y el merodeo en el bosque era por aquel entonces un tiempo sagrado y transitorio en que se comportaban como lobos humanos abril 30 herzenach traducido del luxemburgués significa noche de maleficio enaltecimiento a aquellos que fueron víctimas de la superstición y la pseudociencia ya sea por la caza de brujas el pánico satánico u otras injusticias esta festividad se inspira en la noche de walpurgis es una festividad pagana celebrada en la noche del 30 de abril al primero de mayo se escogió esa noche por oposición a la fiesta de todos los santos que se celebra el primero de noviembre debido a la histeria masiva y la sugestión colectiva en la edad media cientos de miles de mujeres hombres y niños fueron quemados en la hoguera acusados de practicar la brujería la inquisición realizada por los adoradores de dios actuaba basada en las supuestas pruebas ofrecidas por los testigos que estaban seguros de la condición de bruja de las acusadas o de brujo de los acusados julio 25 día de presentación celebración de la pluralidad religiosa y la superación de la superstición arcaica actualmente millones de personas siguen enalteciendo devotamente a uno o más dioses pero muchas otras consideran que la fe religiosa es una superstición arcaica que la humanidad debería superar octubre 31 halloween vacaciones para celebrar la indulgencia la oscuridad y ser espeluznante en la historia esta fiesta se empezó a celebrar por los celtas se conocía como sawing que significa fin del verano si quieres conocer más acerca de la historia del halloween te dejo en la parte superior derecha y en la descripción de este vídeo un enlace hacia nuestro especial de halloween del año pasado diciembre 25 sol invictus una celebración de no ser conquistado por la superstición y consciente en la búsqueda y el intercambio de conocimientos esta celebración es muy similar al mencionado anteriormente día de maleficio en cuanto a que los satanistas preferimos tener un criterio propio de las cosas y no creemos en las religiones que nos han impuesto en nuestras vidas por lo tanto nos hacemos a un lado de la superstición observancias enero 22 roe contra wade el caso roe contra wade es el nombre de un caso judicial de 1973 por el cual la corte suprema de los estados unidos despenalizó por fallo dividido de 7 contra 2 el aborto inducido en ese país en 1970 las abogadas linda coffe y sarah wade presentaron una demanda en texas representando a norma mac corvey mac corvey sostenía que su embarazo había sido producto de una violación el fiscal de distrito del condado de dallas texas henry wade representaba al estado de texas que se oponía al aborto el tribunal de distrito falló a favor de jenny roe pero rehusó establecer una restricción en contra de las leyes sobre el aborto esto se celebra ya que los miembros del templo satánico siempre han manifestado estar a favor de la espenalización del aborto inducido junio 6 noche del demonio esta fecha se tomó como una celebración satánica debido a que siempre se ha relacionado el número 666 con satán por ello el día 6 del mes 6 de cada año este templo realiza una conmemoración septiembre 30 día de la blasfemia esta fecha ha sido reconocida mundialmente como el día oficial de la blasfemia alienta a los individuos y grupos a expresar abiertamente sus críticas o incluso desprecio por la religión fue fundado en el año 2009 por el center for inquiry en español centro de consulta esta es una organización dedicada a promover la ciencia la razón la libertad de investigación y los valores humanistas por último la celebración personal más importante para cada satanista su día de cumpleaños en la biblia satánica de anton sandor labeig dice lo siguiente el satanista celebra su día cumpleaños como la celebración más importante del año acaso no eres más feliz por el hecho de haber nacido que por el nacimiento de alguien que ni siquiera has conocido con esto concluye la información de este vídeo espero que les sea totalmente de utilidad les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales los links se encuentran abajo en la descripción del vídeo y si no están suscritos al canal están cordialmente invitados a hacerlo estaremos investigando y trayendo mucha más información satanista para ustedes constantemente hasta luego